¿Cómo están amigos de Pokémon Master? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Estefan Prejos y hoy vamos a hablar de algo que yo sé que es muy muy interesante y es referente al nuevo Pokémon legendario, en este caso Tapu Bulu uno de los Pokémon, de los cuatro Pokémon guardianes de la región de Alola bueno, más bien de la isla de Alola y pues he preparado esta hermosa plantilla para ustedes y su mejor entendimiento así que obviamente vamos a ir explicando combate legendario Tapu Bulu eso quiere decir que no va a ser de poder capturable, simplemente vamos a poder enfrentarnos a él va a llegar el día 11 del 11 que acaba la redundancia y se va a acabar el día 25 de noviembre y bien, como ya se sabe, cada vez que nos enfrentamos a un legendario tiene tres partes cada parte va siendo más difícil que la anterior, lo bueno es que cada parte nos da gemas claro que sí dinero, tú sabes que el dinero no es todo en el dinero entonces en la primera parte nos van a dar 200 gemas en la segunda nos dan 150 que no he entendido por qué 150 pero es lo que hace referencia al datamine así que lo he dejado tal cual yo creo que van a ser 200 pero voy a dejarlo tal cual tal datamine porque no vaya a ser que yo esté inventando vainas que no están escritas y luego en la última fase nos van a dar 350 gemas solamente por vencer a lo que viene siendo Tapu Bulu si lo sumamos son 550 son 600 700 gemas 700 gemas solamente en lo que viene siendo el enfrentamiento contra Tapu Bulu ahora bien, cada fase también nos va a dar orbes en la primera y la segunda son 500 orbes y en la última nos da 1000 orbes eso hace un total de 2000 orbes vienen siendo 200 puntos de lo que viene siendo el tablero compi así que no está relativamente nada mal hasta ahí vamos bastante bien también en la primera parte nos van a dar un potenciador 4 estrellas a mí me sirve porque ahorita mismo estoy subiendo a Iris con su Axoruk que la verdad me gusta mucho en batalla y luego, curioso, al fin Dena se ha decidido por darnos potenciadores 5 estrellas simplemente que esta vez nos ha metido como gato por liebre ¿me quieres ver la cara de estúpida? ¿por qué? porque nos han dado 20 potenciadores de ticket potenciadores 5 estrellas en cada fase en la fase 3 y en la fase 4 que si lo intercambiamos por un Pokémon normal nos van a dar un potenciador 5 estrellas ¿qué pasa? que hay personajes como yo que aún no tiene a un Rex X y pues ya lo tengo como eso de no sé creo que 17 potenciadores y en esa fase como ya he hecho tantos canjes con estos tickets pues cada vez me va pidiendo más tickets para hacer un cambio por un solo potenciador 5 estrellas entonces ahorita creo que me está pidiendo 25 por lo cual me deja incompleto mi potenciador así que por los que ya estamos gastando muchos Orbe o ya hemos hecho muchos canjes nos están estafando para los que quieran cambiarlo por un Pokémon que no tenga tantos potenciadores o no lo hayan canjeado tanto le van a dar su potenciador obviamente bien hasta ahí vamos bastante bien acá están los emblemas que lo he colocado por simple gusto bien ¿a qué va a ser débil Tapu Blue? que es la pregunta que siempre nos hacemos cuando viene un legendario y es que va a ser débil al tipo volador y al tipo veneno entre esos de tipo volador el más recomendable obviamente utilizar va a ser Blue con su Pidgeot o Mega Pidgeot como lo quieran llamar que casualmente ha hecho su tablero combi también lo voy a mostrar ese día y valga la redundancia ese día va a salir su tablero combi por lo cual se ha diseñado simplemente para enfrentarse sí o sí a Tapu Blue de tipo veneno el más recomendable de mi parte viene siendo Crobat ¿por qué? porque Crobat tiene potenciadores para evasión tiene potenciadores para el Simmovie y la verdad pega demasiado demasiado fuerte a mí lo que no me ha gustado es que no le han metido concéntrate en envenenar o sea no va a ser débil al envenenamiento así que por ese lado Crobat puede que no tenga tanto beneficio pero igual va a causar mucho daño otro que podrían utilizar es Salas también pueden usar Scoliped del lado de veneno el día 12 va a salir otro Pokémon muy fuerte de tipo volador no me acuerdo el nombre ahorita pero le dejo la imagen y ya ustedes sabrán si quieren tirar o no por ese banner bien ¿qué son las recomendaciones o qué sería lo más recomendable cuando vayamos a enfrentarnos? pues confundir y retroceder por lo menos el área de retroceder estamos muy bien por lo menos Salas retrocede Suana también retrocede el mismo Pidgeot también retrocede aunque cuando haga Mega también se le vaya lo que es Tajo Aéreo pero tenemos relativamente muchos Pokémon que causan retrocesos así que por ese lado estamos bien por el lado de confundir estamos muy pero muy bien porque Pidgeot con su Vendaval causa confusión así que por ese lado vamos a ver que el lado de Pidgeot está muy muy recomendable para enfrentarse a Tapu Gulu ok para la parte de misiones nos van a dar ¡ay! cometí un pequeño error y es que aquí he puesto dos tickets de potenciadores 5 estrellas relativamente los que nos van a dar son tickets de reclutamiento de 5 estrellas así que ya esto en la plantilla yo lo cambio cuando lo vaya a subir a Twitter o a Instagram pero esto aquí son tickets de 5 estrellas reclutamiento ok simplemente me confundí a la hora de colocar el ticket es el otro es el que da el reclutamiento nos van a dar dos de esos así que por ese lado estamos muy bien por lo menos yo creo que hasta ahora tenemos 16 más estos dos ya bueno ya son 18 vamos a estar muy muy cerca de la meta nos van a dar otra moneda de apoyo de 5 estrellas no está mal y nos van a dar 300 gemas de bueno por cumplir las misiones las misiones son derrotar a Tapu Gulu a tal cual 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 fase o enfrentarnos a Tapu Gulu tantas veces y nos dan entonces estas gemas de 300 ya para cerrar al final bueno Tapu Gulu da la casualidad que va a tener 6 tipos de ataque diferentes o sea va a tener ataques de tipo lucha de tipo planta de tipo normal siniestro psíquico y hada o sea un pokémon como se debe los tipos legendarios deben tener de todo tipo de ataques y pues ya este es un video bastante corto simplemente quería explicarles cuáles son las recompensas qué gemas vamos a tener cuánta cantidad de gemas vamos a tener qué accesorios nos van a regalar los emblemas obviamente que había que mostrar el tiempo de fecha y pues las recomendaciones así que eso es todo nos vemos hasta la próxima recuerda que si te gustó esta información y te parece bastante relativa suscríbete a mi canal para que puedas seguir viendo mucha más información de esta nos vemos hasta la próxima yo soy Stephen Rejos y chao y chao y chao chau 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 ¡Suscríbete!